vamos a empezar grabando tenemos aquí está la carpeta de juegos aquí está hasta abajo game game board lo abrimos show keyboard no sé qué existe nos salimos le damos más bien nos metemos a nuestro gran default 3 y presione para continuar y si iniciamos no tengo juego ahí está tengo algunos trucos aquí por ejemplo el de las armas es el que todos usan ahora nos vamos donde salen las ventanas y aquí está game game board le damos nos vamos aquí aparece nuestro teclado ya no se quita y le ponemos g-u-n-s 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 ah no es g-u-n-s ahí están ya están nuestras armas nos marca tantas armas otra vez vamos a marcar g-u-n-s 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 40 granadas g-u-n-s 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 las armas 65 210 tenemos lanzallamas igual g-u-n-s otra vez tenemos también lo que viene siendo el dinero y si g-u-n-s 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 Dinero Ya vieron Nos va saliendo el dinero Wow, no para Tiempo lluvioso I love Vez Co Clima Crear vehículos Give Usa Tank Ahí nos cayó un carro Give Usa Tank Otro carro Que cayó Ah cayó ese Otro Give Usa Tank Otro Give Usa Tank O un trailer Give Usa Tank El que guste Give Usa Tank El carro Que queramos De hecho Peatones entre si Coches invisibles Lo demás lo dejo en el link Y sería Todo por el momento Ocultamos El teclado Y ya Seguimos con nuestro juego normal Listo Adiós Sí Adiós 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 Gracias.